En el año 53 a.C., Marco Licinio Crasso reunió un gran ejército, dirigiéndose hacia el este y adentrándose en tierras partas. Su campaña pasaría a la historia como un fracaso absoluto. Su destino quedó sellado por dos decisiones fundamentales y evitables. Si no fuera por estas decisiones, el resultado de esta expedición pudiera haber sido otro. Marco Licinio Crasso fue célebre por haber sido uno de los romanos más ricos de la antigüedad. Crasso estuvo al frente de la política romana durante casi 30 años. En ese tiempo, este poderoso político no solo sofocó la famosa revuelta de Espartaco, sino que también estuvo bien relacionado con otros dos gigantes políticos de la época, el prominente Pompeyo y Julio César. En particular, la rivalidad de Crasso y Pompeyo por el poder de Roma fue muy particular. Mientras que Pompeyo había adquirido el poder a través de los éxitos militares, Crasso lo obtuvo a través de su riqueza. Crasso prestó dinero y financió a otros individuos ambiciosos, incluido César, para ganar poder y aliados. De hecho, la seguridad financiera que Crasso había dado a César fue fundamental para el ascenso de este último, hasta el punto de que durante un tiempo estos hombres fueron incluso aliados cercanos que trabajaban contra Pompeyo. Así pues, Crasso se había convertido en una importante figura en la escena política romana gracias a su amplio capital financiero. En el año 55, se había convertido sin duda en uno de los tres hombres más poderosos de la república. Tras una campaña sin precedentes y de gran éxito en la Galia, César se hizo enormemente popular entre el pueblo romano. Crasso sabía que no podía superar la popularidad de César solo con su riqueza. Necesitaba ganar su propia gloria y obtener nuevas riquezas de una tierra lejana. Y esto nos lleva directamente a su famosa campaña parta. Sus motivos para esta guerra, como se ha mostrado anteriormente, eran innegablemente una motivación de crecimiento político. Una guerra con tanta ambición ha llevado a muchas fuentes, incluyendo tanto a Cicerón como a Plutarco, a escribir múltiples anécdotas para tachar esta guerra de injusta y poco favorecida por los dioses. Una de las historias, según Plutarco, incluía a un tribuno maldiciendo públicamente a Crasso para condenar su campaña. Estas anécdotas eran una forma inteligente en la cual los romanos explicaron por qué la campaña fue una catástrofe. Crasso había ignorado todos estos signos extremos de mala fortuna. Esta y otras anécdotas eran una forma inteligente en la cual los romanos explicaron por qué la campaña fue una catástrofe. Crasso había ignorado todos estos signos extremos de mala fortuna. Los propios partos no habían dado ninguna justificación para la guerra con Roma. No había habido ninguna provocación. Vivían de forma relativamente pacífica en la frontera oriental de Roma, en el moderno oriente medio. Sin embargo, la ambición de Crasso alimentaban el deseo de igualar la gloria obtenida por César en el oeste y esto fue lo que lo motivó a lograr su propia e ilustre conquista en el este. Para Crasso, y de hecho para la mayoría de los romanos de la época, Partia era vista como un reino relativamente atrasado y tribal. Quizás se esperaba que esta potencia extranjera se doblegara ante los ejércitos profesionales de Roma con relativa facilidad. Tenían buenas razones para pensar así. Roma había derrotado todos los ejércitos orientales anteriores que la habían desafiado como Mitridates y Tigranes II. Crasso reunió a su ejército en Siria y marchó hacia el este a través del río Éufrates. Al no encontrar apenas oposición, avanzó rápidamente hacia el interior de Mesopotamia. Todo pintaba muy bien para Crasso, ya que innumerables ciudades cayeron ante él. Los partos se vieron impotentes para detenerlo, ya que no contaban con un ejército permanente al que pudieran recurrir inmediatamente contra esta amenaza. La rapidez con la que Crasso avanzó en su territorio dio a los romanos una importante ventaja inicial. Sin embargo, fue entonces cuando Crasso cometió el primero de sus dos errores más graves. En lugar de aprovechar su ventaja y avanzar al territorio parto, capturando las ricas ciudades de Tesifonte y Seleucia, Crasso dio marcha atrás. Regresó hasta Siria cuando posiblemente los partos se encontraban en su punto más débil. Los partos, con esta retirada, habían recibido un respiro vital y el tiempo que necesitaban. Un tiempo que era crucial para poder construir su eventual éxito posterior. Cuando Crasso regresó al Éufrates tras su descanso invernal, había perdido por completo cualquier ventaja de la sorpresa. Sin embargo, seguía teniendo un ejército profesional y bien equipado bajo su mando, con siete legiones y unos 45.000 hombres en total. Realmente era una fuerza romana temible. Sin embargo, fue entonces mientras se encontraba en las orillas del río Éufrates cuando las fuentes sostienen que se decidió el horrible destino de Crasso. Plutarco recuerda, llegó al campamento un jefe árabe llamado Ariamnes, un tipo astuto y sagaz, que de todas las malas posibilidades que se combinaron para llevarlos a la destrucción, fue la principal y más fatal. Este árabe fue sobornado por los generales del rey de Partia y enviado a Crasso para atraerlo, desde el río y las colinas a la amplia llanura abierta donde podría ser rodeado. Ariamnes era el espía de los partos. Su papel sería clave para derrotar a Crasso. Este cayó en las persuasiones del espía, abandonando el relativamente estratégico Éufrates y marchando hacia el interior. Tras esta decisión, el ejército de Crasso sería claramente derrotado en Carras, destrozado por los arqueros a caballo y los catrafactos pesados partos. Los romanos no podían enfrentarse eficazmente a la fuerza parta de caballería en un paisaje tan abierto. Por lo tanto, los caballos partos, con su gran movilidad, fueron capaces de eliminar a los romanos uno a uno. Naturalmente, se produjo una matanza. Tal fue la magnitud de la calamidad que Publio, el hijo de Crasso, pereció durante la lucha que siguió. El general Parto Surena, alabado ampliamente por Plutarco por su liderazgo militar y personalidad, había cambiado el curso de la guerra en una rápida acción. Es importante señalar que, aunque Plutarco señala que la tradición de Ariadnes fue un momento crítico en esta catástrofe, algunos sostienen que se trata de una mera anécdota. La razón, para ocultar el hecho de que el ejército Parto simplemente había superado a los romanos. A sus fuerzas, les convenía luchar en paisajes expansivos, cálidos y secos. Un entorno que coincidía con gran parte de Partia. Los romanos, sin embargo, no estaban acostumbrados a luchar en ese escenario de guerra. Con el ejército que le quedaba agotado, derrotado, desmoralizado y con su propio hijo muerto, Crasso perdió toda esperanza. Con relativa rapidez, llegó a discutir los términos de paz con las fuerzas partas. Sin embargo, la paz no fue un faro de esperanza para Crasso. Plutarco habla que murió en una refriega mientras intentaba negociar con sus enemigos. Pero ni siquiera la muerte fue el fin de la humillación de Crasso. Siendo conocido por su obsesión por la riqueza, se afirma que los partos vertieron oro fundido por la garganta en descomposición del muerto. La última ironía. Otra fuente afirma que la cabeza del general muerto fue presentada más tarde en un banquete de bodas real de los partos. Pero por muy grandes y entretenidas que nos resulten estas historias, lo más probable es que sean anécdotas romanas. Tras el aplastante desastre de Carras, la imagen militar de Roma se vio gravemente afectada. Una nación que consideraban inferior los había aniquilado. Habían matado a Crasso y a su propio hijo, capturando los estandartes y llevando a prisioneros romanos esclavizados hacia el este. Así, los gritos de venganza contra Partia estallaron en Roma. Julio César, justo antes de su asesinato, había estado planeando una guerra contra Partia, mientras que una década después, Marco Antonio lanzó una campaña contra esta nación oriental, aunque con poco éxito. En ambas ocasiones, la guerra se justificó como venganza por Crasso. Finalmente, fue Augusto quien posiblemente obtuvo algún tipo de compensación por la desastrosa campaña. Fue él quien consiguió recuperar los estandartes de las legiones perdidas a través de la diplomacia. Sin embargo, la desastrosa campaña Parta de Crasso seguiría siendo un vívido punto bajo romano durante los siglos venideros. En lo que respecta a la propia Partia, la guerra con Crasso desencadenó constantes relaciones hostiles entre sus tierras y las de Roma. Tras la destrucción de Crasso, se produjeron invasiones en la Siria controlada por los romanos y en Oriente Próximo. Aunque anteriormente era pacífica, esta nación se convirtió ahora en una seria amenaza para la frontera oriental del mundo romano. Los Partos se convertirían ahora en uno de los enemigos más poderosos de Roma durante los siguientes siglos. Surena, el artífice de la derrota de Roma, no duró mucho tras su victoria. El rey Parto Orode II consideró que su general, ricamente condecorado, era una amenaza para su poder y le hizo ejecutar. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.